Nunca pasa desapercibido, son unos campeones. Están hechos para triunfar. Para esto nacieron, esperaron. Imagínate cuántos millones de gentes para que estén hoy aquí. Carajo, no se pueden dar para atrás. Venga, venga. ¿Cuántos miles de personas quisieran estar hoy aquí? Piensen en su ex. ¿Piensen en su ex? ¡Eso! ¡Ulala, chulada! ¡Ulala, chulada! Venga, chicos, no se cansen. No pueden claudicar. El ejercicio los va a hacer sentir bien. Los va a hacer sentir mejor. Ustedes son campeones. Están hechos para romper los límites. No se pueden echar para atrás. ¡Ulala, chulada! Más arriba, calentando. Venga, están en Semana de Resistencia. Semana de Resistencia, campeones. Venga, chicas. Chulada, ¿eh? Quiero verlas triunfar. ¡Echale, hija! La sonrisa, carnal. ¡Sobres, papi! ¡Ulala, chulada! ¡Piensan en tu ex! ¡Eso! ¡Chulada! No pueden fallar y no deben de fallar. ¡Eso! ¡Bien! Es con todo o menos con miedo, chulada. ¡Eso! ¡Venga! ¡Chulada, bien! ¡Tiempo! Vamos a cambiarle, chavos. Descansen. Diez segundos de descanso. Acuérdense. Uno. ¡Miren! ¡Calma! Vamos a hacer sentadillas. Dos. ¡Calma! ¡Salen, salen! ¿Cuál es tu sin miedo al éxito, Andrés? ¡Sin miedo al éxito! ¡Eso! ¡Con más ganas! ¡Sin miedo al éxito! ¡Eso, papi! ¡Tú! ¡Sin miedo al éxito! ¡Eso, Emilio! ¡Chulada! ¡Sin miedo al éxito! ¡Eso, Eduardo! ¡Chulada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y fox ya lo tenemos! ¡Sin miedo al éxito! ¡Eso! ¡Robí! ¡Sin miedo al éxito! ¡Eso! ¡Cesi! ¡Maria! ¡Sin miedo al éxito! ¡Eso! ¡Chulada! ¡Qué obo! ¡Sí se puede! ¡Sin miedo al éxito, papi! ¡Hola a todos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Sentadillas! ¡Diez! 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 ¡Despacio! ¡Diez! ¡Uno! ¡Lo más fuerte! ¡Despacio! Acuérdense que un buen cuerpo nunca pasa desapercibido. Aparte de ser los mejores cantantes, tienen que ver físicamente al cien. Tienen que triunfar en todos los ámbitos, en todo. ¡Exacto! En voz, en cuerpo, en imagen, en humildad, porque son grandes personas. Los triunfadores se reflejan en todo. Mentalmente como físicamente. Es un mito de que no se ve el físico. ¿Cuál es un miedo al éxito que van a romper? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que tienes a lo que le tienes miedo pero lo quieres conseguir? ¡Exacto! ¿Tú? ¡Glaseas de la maestra Guille! ¡Una voz más poderosa! ¡Exacto! ¡Ceci! ¡Adelgazar! ¡Gatazo! ¡Azulada! ¡Por Ruby! ¡Una voz muy corta! ¡Exacto! ¡Las notas altas! ¡Eso! ¡Mar! ¡Nunca perder la seguridad! ¡Notas más altas! ¡Exacto! ¡Eduardo! ¡Préciame bien la canción! ¡No pasa nada! ¡Es parte de... Acuérdense que todos tenemos miedo a algo pero lo podemos conseguir pero se tienen que escoltar y todo se puede nada más hacerlo y no tener miedo. Por eso salió mi frase Yo tuve muchas oportunidades Tuve muchas oportunidades Por miedo no Por miedo no las aproveché Pero gracias a Dios quité todo eso Y hoy estoy aquí motivando a ustedes Que son unas estrellas del mundo mundial Todo mundo los ve allá afuera Todo México los está observando Todos están hablando Todo mundo está Son virales Una que abra su Instagram Más de medio millón de followers Ustedes lo van a abrir No son bien admirados Yo los veo, me desvelo Allá afuera todos los están viendo Y él se duerma a las 8 Todos los están viendo Pero van las sentadillas Va 10, 1, 2 Entonces motívense Están aquí 3, 4 Salir de fiesta Ser solterito Y me ve a trastafón Y me ve bien loquito Si me hacías vibrar Me olvidabas con tu cuerpo sensual Robé tus besos Sin descansar Toca tu cuerpo Hasta explotar Déjame Subtitle Ver La 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 Esta La